Y ahora, a mi grupo amigo, ¡Alegría! Fue un error, que cayera en las garras de otra mujer Fue un error, que el orgullo nos separe a los dos No puedo entender, que fue lo que pasó Fui solo una niña y nada más Quisiera que no aprenda que mi corazón Aún viven los momentos y puede volver el ayer Espérame Quisiera que no aprenda que no puedo más Soportar el cariño de otra mujer Mi amor, espérame Fue un error, que cayera en las garras de otra mujer Fue un error, que el orgullo nos separe a los dos No puedo entender, que fue lo que pasó Fue solo una niña y nada más Quisiera que no aprenda que mi corazón A mí viven los momentos y puede volver el ayer Espérame Quisiera que no aprenda que no puedo más Soportar el cariño de otra mujer Mi amor, espérame Mi amor, espérame Espérame No puedo entender, fue lo que pasó, solo por una riña y nada más Quisiera que el problema es que en mi corazón, conviven los momentos y puede volver el ayer Espérate, quisiera que el problema es que no puedo más Soportar el cariño de otra mujer Mi amor, espérame Mi amor, espérame Mi amor, espérame Espérame Mi amor, espérame Mi amor, espérame Mi amor, espérame